¡Gracias! 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 Vamos a invitar también en esta plaza al izamiento de la bandera de Jacobacci. Esta que es propia, estos colores que estamos adoptando. Y de paso les voy a pedir que la recibamos con un fuerte aplauso. Ella va a estar acompañada por la señorita Beatriz Huayquipi y por el joven Cristian Tromán. Y quiero que también la recibamos con un fuerte aplauso porque está cumpliendo junto con este pueblo los 101 años. Y hoy les estoy hablando de la abuela Adela Luján. Desde el 2009 nos representa desde la cordillera al mar, pasando por los valles y la meseta, siendo el símbolo de todos aquellos que habitamos esta provincia. Voy a invitar a la señora Gabriela Huayquipi, presidenta del Consejo Deliberante, y a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas, Felisa Rodríguez, para el izamiento de la bandera de Río Negro. Desde los sueños de Manuel Belgrano, plasmados en esta insignia, la historia nos ha comprometido en el camino de la democracia y el respeto por el otro, profundizando en la construcción de la igualdad y la equidad, con la bandera nacional como símbolo de solidaridad y libertad, cobijándonos a todos. Voy a invitar al señor Intendente Carlos Toro para el izamiento de la bandera nacional. Ahora sí, procedemos todos al izamiento de nuestros pabellones. ¡Aquí está la bandera y golazada, la enseña que regaló a los legó! Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos ambió. Con golpita en la lucha victoriosa, la cima de los andes escaló. Con el falamedo de nuestras insignias, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Se te fue, te fue, te fue, te fue. O inmortales el ritmo sagrado, libertad, 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 oír el ruido de notas, de ordenas, Tiene el trono a nombre igualdad, ya su trono vivísimo abierto, las provincias solidas del sur. Y los libres del mundo responden, ¡Ay gran pueblo argentino, salud! ¡Ay gran pueblo argentino, salud! Y los libres del mundo responden, ¡Ay gran pueblo argentino, salud! Cumplimos 101 años y tenemos una jornada plena de actividades. Nos vamos a invitar a acompañarnos a rendir los homenajes al ingeniero Guido Jacobacci en la última morada en el cementerio municipal. Previo a esto y habiendo cumplido con el acto protocolar en la plaza, les pido a todos que les demos un fuerte aplauso a aquellos primeros pobladores que eligieron este lugar para que hoy sea nuestro lugar. Gracias. 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 que la cooperativa tenía ese equipamiento y les permitió al municipio poder contactar a nuestra cooperativa, que es la cooperativa, con la colaboración del ingeniero que la dirige. que es el ingeniero jurídico en quien además nos estamos asesorando para otras obras que estamos emprendiendo en jacobas.